Casi 19 millones de venezolanos tienen que elegir hoy. Por tanto, durante las 12 horas de votación, el futuro de su país, con 150.000 militares desplegados y el mundo observando, escuchaba lo que decía ahora mismo Capriles, la limpieza de los comicios. La identificación de Nicolás Maduro con Chávez, presente en toda la campaña electoral, se ha agudizado en las horas previas a las votaciones cuando este candidato ha visitado el cuartel de la montaña donde reposan los restos del comandante. Si me toca ir a la oposición, iré a una oposición de amor, de lucha, de calle, en los barrios. Y lucharé contra el odio de la derecha. Las encuestas hace una semana daban a Maduro una ventaja de 10 puntos, pero en las últimas fechas esta distancia se ha reducido e incluso algunos sondeos dan como ganador de los comicios al candidato opositor que ayer señalaba esto. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado a los rectores del Consejo Nacional Electoral. El país mañana quiere expresarse en total libertad, en equilibrio, que el árbitro sea imparcial. Las dudas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral también asaltan a algunos habitantes de Venezuela. Otras veces se ha comprobado que la oposición ha ganado en gobernaciones, le ha ganado en gobernaciones, si le ha ganado en gobernaciones porque yo creo que sí son justos, o sea, el CNE yo creo que sí es transparente. Muchas veces dicen que es justo, pero prácticamente todo el CNE y todo ese poco de gente están prácticamente con el gobierno. Estas sospechas no han sentado nada bien a la dirección de la autoridad electoral. A pocas horas de llevarse adelante la elección presidencial no favorece los ataques al poder electoral, la manipulación de argumentos para pretender atacar el poder electoral. Más de 140.000 efectivos de seguridad supervisan los colegios electorales que han abierto allí a las 6 de la mañana, 12 del mediodía en España. Hemos estado haciendo un monitoreo sobre todo del aspecto de seguridad en conjunto con el Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia y Venezuela está en plena calma. Hoy casi 19 millones de electores venezolanos están llamados a las urnas.